Yo anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansado, cansado, aburrido y tan vacío Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Yo a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumar Y al mirar el humo que en el espacio se latizaba Recordé tantas cosas que tenía olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le convence de ti y de mis violanzas Le conté de mis besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas blancas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es libre y a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajece y pecado Que no hay sex y que el mundo Que a lo mejor yo estoy acabado Que la vida me ha vencido Que he sufrido y que he llorado Que he luchado y que he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensible Solo vivir desesperado En un mundo demasiado ¡Eh! 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 La noche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminar pasado me quedé entre suspiros Que en ese verso triste, que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como un... Amigo 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 Gracias señores Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a curar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo Que te conozco bien Me atrevería a curar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Yo Que te conozco bien Me atrevería a curar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida ¿Volverás? 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 Otra vez Yo lo sé Dime que Volverás Yo 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 Que te conozco bien Me atrevería a curar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo 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 Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo Yo Que te conozco bien Me atrevería a curar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que 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 Estás Arrepentida Que Este es el song Ya Ya no Ya no Recuerdas Las tantas cosas Que conmigo hiciste tú Que Que Hacerte Si te morías Cada vez Que Me Besas Y Hasta decías Haber anhelado Siempre un hombre En ocasiones tapé tu boca para que no se escuche nada Los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiéndome en ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si estás sincero, lamento mucho haber estado contigo Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más No me conoces Y hasta una foto me pedí desde aquella noche Para guardarla y acariciarla cuando un día muerdes de mí Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiéndome en ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Y si este es tu cuerpo Lamento mucho haber estado contigo Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más 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 Pero tú y yo no sabemos el que mi amor ¿Qué fue? ¿Qué es lo que sabemos? Pero tú y yo no sabemos que fuiste leña y un fuego Que así ayer más Que lo que vemos Muchas gracias Oye señores, pero las sacamos acá Yo no sabía pa' dónde era que íbamos Pero nos fuimos por ahí ¡Wow! Que rico es la música Y disfrutar de ella Comprender que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fue dueño de su coma y de su almohada La tuve de suaveza Fiel con pie Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de pase Hasta allá Hasta allá Perdonaste señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá Mi dulce da me negar Supe que tiene otro amante Deja que quizás con el tiempo Y era lo mismo que a mí Hasta allá 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 Ya no creo Hasta allá 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 Y la que se la sabe es ella Diego no se la sabe Pero nada Mejor una joya conmigo aquí arriba Yes, my song is Me cansé de esperarte It's called I got tired of waiting But in Spanish And I love the way she plays it She plays it So, my colleague Though I wanted it So Me cansé de esperarte De escribir tantas canciones amargas Y al final te escribí una última carta De amor Me cansé de esperarte Decidí que con deseo y despecho Decidí que con deseo y despecho El camino hacia ti es estrecho No se puede vivir así Oh, no Cuando te volveré a ver Este es mi último deseo Uno de mis más grandes anhelos Oh, mujer, desde el fondo de mi ser Quiero expresar que te amo Y es tan obvio que te extraño Como te quiero, mi amor Oh, no Me cansé de esperarte Que entendí que ahora entregando mi cuerpo Mi dinero, mi ternura y mis besos Hoy vas a ser feliz Pero no es mi culpa Que decidas si te acuerdas de mí Oh, me olvidas, voy a seguir sin ti Por ahora te voy a repetir Prometo no volver a darte ni un texto más Comería a querer, pero otra por ti no pagará Oh, no Cuando te volví a ver Este es mi último deseo Uno de mis más grandes anhelos Oh, mujer, desde el fondo de mi ser Quiero expresar que te amo Y es tan obvio que te extraño Como te quiero Pero, mi amor Muchas gracias That's my song, you guys You can find it on YouTube You can find it on Spotify You can find it wherever music is played It's called Me cansé de esperarte You can find it on Spotify You can find it on Spotify You can find it on Spotify